En lo que va de esta administración se han invertido 3 mil millones de pesos en obra pública con recurso municipal. Así lo dio a conocer la alcaldesa de León Bárbara Botellos Santibáñez hoy por la mañana frente a 350 personas durante la presentación del programa Obras 2014. Ahí la alcaldesa de León anunció más de 40 obras entre pavimentaciones, realidades y edificaciones que se construirán durante su gobierno. En su mensaje la alcaldesa manifestó que el gobierno del estado no ha aportado el suficiente recurso que esta ciudad requiere para la construcción de obra pública. Bueno hoy estamos muy contentos porque presentamos nuestro plan de obra pública, es histórica la inversión que tenemos en la ciudad, más de 3 mil millones de pesos y creo que nunca se habían hecho obras para todos y para todo León. Creemos que León, que es la ciudad que tiene el mayor número de habitantes, que es la que aporta más a la economía, debe de tener mayores recursos. Yo espero que el gobierno del estado nos apoye con más para la ciudad porque León es una ciudad que ya no la para nadie. Mencionó que se han pavimentado 114 calles en colonias populares, 17 más están en proceso y dijo que aún están en espera de recursos para pavimentar 150 calles en lo que resta de esta administración. En entrevista la alcaldesa manifestó que ya no debe haber ningún pretexto por parte del gobierno del estado para comenzar el proceso de licitación de inmediato para la construcción del parque Sardeneta, pues dijo que el municipio ha cumplido con acercar a ellos los proyectos ejecutivos y todo lo que hace falta. El regidor del PAN, José Ayala Torres, calificó un acto de desesperación de la alcaldesa Bárbara Botello el evento que realizó por la mañana frente a empresarios de la construcción, pues dijo que ese evento donde anunció el plan de obra 2014 es para mejorar la imagen tan desgastada de Bárbara Botello. Querer reposicionarse políticamente porque su popularidad está por los vuelos. Aseguró que las obras que presentó hoy por la mañana no estarán concluidas en lo que resta de esta administración, porque informó que en el ayuntamiento se ha rumorado que la alcaldesa Bárbara Botello aspira a una diputación plurinominal, por lo que dejará la administración en ocho meses. No, lo que pasa es que por la ley que tienes que dejar el puesto para ocupar un puesto de la diputación plurinominal federal, aunque sea plurinominal, pues son tres meses, entonces se tiene que ir, pues si ella es su deseo, entonces que no prometa tanto cuando no lo va a cumplir. Si nosotros hacemos cuenta, quedan ocho meses de gobierno de ella. Y en ocho meses todo esto que vieron no se va a hacer. Con información de Carmen Angón para am.com.mx, Columba López.